Bueno, pues ya estamos de regreso, es lunes, ¿cómo se siente este lunes? No, y puente. ¿Y lunes y puente? Bueno, lunes y puente, no es un asunto menor. No, es difícil, es difícil, pero aquí estamos de pie como un árbol y más o menos así se siente este lunes. ¡No! ¿Una abeja? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! Oigan, a ver, pues es que también esa fosa nasal la confundió con cueva. ¡Ya! Pero no es cueva, es nariz. ¿Sabes qué? Que a Juanito, no sé si me esté viendo Juanito. No manches, le picó una abeja en el ojo, llegó el... no sé qué día llegó Juanito el jueves o... Con el ojo completamente cerrado, completamente hinchado, todo, todo, todo. ¡Ay, Juanito! No, no, y dice que toda la noche, que primero, pues no le dolió, pero que toda la noche estuvo sintiendo como comezón y despertó, porque yo lo vi de pronto con lentes oscuros y le dije, Juanito, ¿qué le pasó? Y ya me enseñó y nada, el ojo cerrado, todo. Y ya, ya se le quitó. Ya, ya le dimos un medicamento. El antihistamínico que le llaman. Sí, a la pena, sí. Sí, pues así, así que le pasen este, que en la cueva de su nariz se le metió una... Dios mío. Bueno. Pero no se ve, ¿le habrá picado? Pues no sé, pero sí se ve como un dolor muy, muy fuerte. Yo espero... Que ya nos bajaron de Facebook. Ok, pues ¿qué? ¿Por qué? No sé qué habrá sido. ¿Qué dijo Casarín? Te digo que Facebook... Te digo que Facebook no nos quiere. Habla muy sensible. Josué, habla con Facebook. ¿Qué habrá pasado? Es que... No nos quiere, no nos quiere. Decimos que siempre es Casarín con la NFL. O sea, siempre le echamos la culpa. Bueno, yo espero de todo corazón que a ustedes sí les gusten las sorpresas, porque hay gente que no tolera las sorpresas. Y entonces no tolera las sorpresas si te haces viral por estas reacciones. ¿Y? ¿Dónde es Shaki? ¿Y qué? Ya, señora, también. No, 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 no. Dios mío. Qué... Caída. Pero cómo traerá... Mira, cómo traerá la conciencia a esa señora. No fue ni tan escandaloso. No, nada más le echaron el... Papelitos. Papelitos. Y la señora Pechotierra. Este... También espero... Miren, ahí está otra vez. ¡Ah! ¡Oh, caray! Caído. Yo espero... Y justo hoy que espuente que a usted, señora o señor, pues le caiga bien el esposo o la esposa. Porque a Melania Trump no le cae nada bien su esposo y se hace viral por eso. Ope, desde en de nantes. Desde en de nantes. Estaban en un partido de béisbol de la serie mundial. No, 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 no. Ya. Vean más la jeta que le planta. Ahí sonriendo, se voltea y es como de... ¡Ay, este me dasco, no lo soporto! ¡Híjole! Ya, mira. Obvio se hizo viral. Digo, ya que lo deje, ¿no? Ya que lo deje. Bueno, si puede salir de su casa con libertad. Es que parece presa. Está cañón, pero ya que lo... No, que lo deje, que lo deje para siempre, que se divorcie y que ya le dé su lana. Ya tiene la nacionalidad. Y la lana, ya, hombre. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esta parece la sección de la gente a la que Trump le cae mal. Porque, pues, también se hizo viral la intérprete de la Casa Blanca, pues que sonríe y sonríe con Biden. Pero vean cómo estaba con Donald Trump. Ahí no puede dejar de sonreír. Y cuando le tocaba traducir a Trump... ¡Véanle! ¡No, no, vean! ¡Como no te entiendo nada! O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Ahora qué voy a decir? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ahí está como... Pues sí, esta sección es gente poniéndole jeta a Trump. ¡Híjole! Sí. La verdad, ¿no? Pero bueno, ya hay que ponernos románticos. Es que ¿quién lo aguanta a Trump? Nadie. Ni Trump aguanta a sus hijos. Porque van a heredar. Sí. O sea, nomás por eso. Pero bueno, es lunes y nada mejor que una balada romántica para empezar la semana, ¿no? Pongámonos románticos. A ver. Está nubladito. Nos va a cantar el genius, ¿no? Pero mírenme. ¡Qué bonito bailar. ¡Oh, Dios! 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 Hoy que, este... Como no hubo mañanera... ¿Te rindió? A ver, le voy a dar chance a Foro TV o a... ¡Ay! No. Cuéntanos. Dije, le voy a dar chance. Tengo ni años, ¿eh? Ay, cuando digo años, es años. Ajá. Este... Pasaron el video del vaso del primer ministro. ¿O qué era el embajador? Ay, que pasamos hace cuatro días. Exacto, o más. Ajá. Ajá. ¿Verdad, Jazz? Están en todo, chavos. Mira, member. Ah, tenemos un... Franco. No, tenemos un saludo. Ah. Adela Imaca desde Chihuahua. Este... Pues nada, este... No están contribuyendo, ¿eh? Oigan, aquí uno trabajando... No hay contribuciones. No hay contribuciones más que, como siempre, la McKenzie. Por favor, por favor. ¡Qué barbaridad! O sea... ¿Da tiempo de uno más? Viene. Es que, miren, o sea, sí se siente la diferencia en Aguascalientes, ¿no? Llegó un nuevo alcalde, ¿no? Que se llama Leo Montañez, y él dice, yo quiero que se vea la diferencia desde que entré a esta administración. Compartió las fotos en Twitter y en sus redes sociales, y obviamente se hizo viral. Miren, el antes y el ahora. Pintó, no manchen, pintó la portería. No, no, no. El antes y el ahora. Oye, macabrón también, ¿no lo traes? Las declaraciones de AMLO en Campeche, de los derechos humanos. Es que eso está para la segunda hora, porque sirve para los dos. ¿Cómo se alentó eso del feminismo? ¡Qué bárbaro! No, y de todos los derechos humanos, que son de los neoliberales. Y lo de Abelina López. Y lo de Abelina. Está macabrón, sí. Bueno, el que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El que sigue, por favor.